Yo quiero ser una croqueta, 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 no quiero ser una persona, yo quiero ser una croqueta Me va a producir un hematoma, un hematoma sexual, petacho de festo picador Gordo caprón, petacho de cobarde Ven aquí, choca su cinco, choca su cien, no, choca su cien, choca su cien No, no me pedes, choca su cien, no, la violencia no lleva a ningún sitio Vamos a jugar Chocas los diez, pero no te vayas, no te voy a hacer nada, solo quiero jugar No, no le pises, que eso está muy mal, hombre, estoy hasta la polla de los policías que me disparan ¡Hala, hala! ¿Pero de qué va a ser, tío? Se ha tirado de cabeza al mar Lol Se ha equivocado de lado, tío Policía tenía que ser, americano encima Hola, aquí al habla el helicóptero jefe Estamos hasta la polla de los humanos y demás vehículos Así que, pues te vuelvo ¡Manda la mierda y hasta tomar por culo! Y este helicóptero también, por feo Vamos, hombre ¡Hala! A tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!